¿Qué tal mis amigos? Esperamos que todos se encuentren muy, pero muy bien. Vamos entonces a iniciar las cápsulas informativas para hoy, 9 de agosto, año 2024. La boxeadora panameña Ateína Bailón disputará mañana sábado la medalla de oro a las 3 y 30 de la tarde, aproximadamente hora de Panamá, contra Li Kyu de China. El presidente José Raúl Mulino convocará sesiones extraordinarias en noviembre y diciembre para discutir exclusivamente el tema del seguro social, luego de reunirse ayer con los presidentes de los partidos políticos para abordar los temas sobre la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte. El secretario general de la CTRP, Guillermo Puga, dijo que los trabajadores deben estar vigilantes ante cualquier intento que se hagan modificaciones a la ley de la Caja de Seguro Social, donde se ha planteado posibles medidas que afectan, como siempre, a la clase trabajadora y no a la empresaria. Con miras a la fiesta de fin de año, se aprobó la importación de dos toneladas de jamón picnic por parte de la cadena agroalimentaria de carne de cerdo y sus derivados para abastecer al mercado panameño. El presidente Mulino dijo que no se está pensando en aumentar la tasa del impuesto de transferencia de bienes muebles de 7% para aumentar los ingresos públicos, sino que se deben hacer cobros efectivos por parte de la DGI para evitar la evasión fiscal. El Tribunal Electoral declaró la anulidad de las elecciones en el corregimiento de San Martín de Porres y proclamó a Ramiro Guerra del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista Molirena como representante de corregimiento en esa circunscripción electoral ubicada en el distrito de La Mesa, en la provincia de Veraguas. Varias veces ha colapsado la página de datos abiertos, luego que el presidente José Romulino anunció los nombres de los beneficiarios de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos y FARU. El Ministerio de Obras Públicas anunció que el puente vehicular de San Miguelito estará cerrado este fin de semana debido a los trabajos de rehabilitación que se llevarán a cabo. El cierre total se efectuará desde las 9 de la noche del sábado 10 de agosto hasta las 6 de la tarde del domingo 11 de agosto. El Instituto de Mercado Europecuario anunció que hoy viernes y mañana sábado se realizarán las agroferias en distintos puntos del país en horario de 8 de la mañana, donde se recomienda a los asistentes llevar consigo bolsas reutilizables y se informa que cada comprador podrá adquirir únicamente 20 libras de arroz por semana durante la actividad. El Tribunal Superior de la Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial revocó la sentencia expendida por el juzgado primero liquidador de extinguir por prescripción el proceso legal contra varios dirigentes sindicales y decidió cerrar la causa de una supuesta investigación por la presunta comisión del delito en contra de la administración pública, específicamente el delito de diferentes formas de especulado en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Estas fueron nuestras cápsulas informativas. Ya hoy es viernes 9 de agosto, inicio del fin de semana, así que esperemos que todos la pasen muy, pero muy bien.